Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y mientras todo esto ocurre en la política en materia económica, el dólar alcanza un nuevo histórico en lo que va del año. Y es que ayer, literalmente, se mostró imparable. Se disparó en un máximo histórico en el mercado cambiario, donde alcanzó en los bancos de la Ciudad de México el valor de 16 pesos con 33 centavos en promedio. Esto a la venta y a la compra 15 pesos con 41 centavos. Mientras tanto, el euro se vendió en 17 pesos con 62 centavos y se compró en 17 pesos con 7 centavos. Estamos a menos de un peso, prácticamente a un peso y centavos, ya de alcanzar al euro. ¡Gracias! ¡Gracias!